El barrio chino de Buenos Aires, Argentina, creció y se transformó hasta convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, gracias a su comida, restaurantes, comercios y supermercados. El cada vez más popular barrio chino, ocupa apenas cuatro cuadras del barrio de Belgrano, ubicado en el norte de la ciudad. En los últimos años la zona se reformó, algunas calles se hicieron peatonales y el embellecimiento atrajo cada vez a más personas que quieren pasear, comer o comprar todo tipo de artículos importados a precios de oferta. Con más de 120.000 ciudadanos, la China es la quinta comunidad inmigrante más numerosa de Argentina y ha logrado construir en este barrio una zona de identidad cultural y de éxito comercial. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.